Yo desperté un día que Dios no estaba de nuevo en mi voz No me importó la situación, gracias a Dios que adeo soy Desde pequeño escogí el camino de la perversión No me fue mal, me fue mejor, ahora estás muerto y yo vivo estoy El mundo da vueltas y no hay un espacio para mí El mundo da vueltas y no hay un espacio para mí Yo desperté un día que Dios no estaba de nuevo en mi voz No me importó la situación, gracias a Dios que adeo soy Y para vueltas y no hay espacio para mí Y para ti, y para mí El mundo da vueltas y no hay un espacio para mí El mundo da vueltas y no hay un espacio para mí Y para ti, y para mí El mundo da vueltas y no hay un espacio para mí El mundo da vueltas y no hay un espacio para mí 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 Fuerte Ya no me persigue Te has perdido en el barro de mi cueca Esta vez mis pasos me traicionan Pues me llevan al mismo lugar La mañana se ha contado Escuchamos los gritos en nuestros oídos No queremos oír Seguimos las huellas llenas de sangre Que no queremos pisar Ahogados en sueños Con esperanza dejándonos girar Indiferencia en nuestras almas que comienza a ganar ¿En quién? ¿En quién podemos confiar? ¿Por qué? ¿Por qué nos dejamos girar? ¿En quién? ¿En quién podemos confiar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos dejamos girar? ¿Por qué? ¿Por qué nos dejamos girar? ¡Ya! ¿Por qué nos dejamos girar? ¿Por qué nos dejamos girar? La muda se acumula en tus zapatos Y la vas cargando hasta el final Tus esperanzas mueren apastadas En la carrera por la libertad Si es ahí en esta carrera por la libertad Esos pucios gritos No tenemos la carrera por la libertad Esos pucios gritos ¿Qué puede esto hacer? ¿Quién te va a escuchar? Esos pucios gritos Son trabados por el mar Yoyo 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 Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya 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 Ya, 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 ya Ya, 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 ya Que me río de ti Los secretos muertos me volvieron herir Los secretos muertos me volvieron herir Los secretos muertos me volvieron herir ¿Te buscas mi lluvia? ¿Te busco tu amor? ¿Te buscas mi celos? ¿Te busco mi ilusión? ¿Te buscas mi tenas? ¿Te busco tu calor? A ver tú sí que me río de ti ¿Listo? ¡Va! Salí de todo el colegio con el gran portón Con una gota de expulsión Fue la revetida de un carnaval Que no me desigualdad Piso mis pasos una y otra vez Voy pensando que voy al revés Todos los días fueron desacabes de competión Incluso el perdido Piso mis pasos una y otra vez ¡Arie nada! ¡Arie nada! Piso mis pasos doublo ¡Ariumba a la fuerte! Piso mis pasos una y otra vez ¡A dar más! Tú no tienes miedo, yo no tengo miedo Tú no tienes miedo, tú no tienes miedo Adicto al peligro, adicto a viejar Adicto a la muerte, adicto a dar más y más y más Tú no tienes miedo, yo no tengo miedo Tú no tienes miedo Déjo déjo decir lo que podemos pensar Déjo decir lo que podemos sentir ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡E! ¡Ey! 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 ¡E! 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 ¡Feliz!